Buenas experiencias, buenas vibras La mirada arriba, algunas sustancias en combinación Son muy bonitas, buenas charlas con los socios Que muy buen negocio, pintan hombre de negocios Aunque no sepan de mis movidas Cada quien me arca sus pasos, yo camino Y mis zapatos no van a venir a decirme que soy cualquier malandro Voy al paso de mi vaso y es quien roca escotoreando Con buenos amigos que con buenas obras me he ganado Aquí estoy pa' respaldarlos, al igual lo han demostrado Que en cualquier momento, en cualquier situación han contestado Han contestado Han respaldado Apoyado Cada quien me arca sus pasos, yo camino En mis zapatos no van a venir a decirme que soy cualquier malandro Voy al paso de mi vaso y es quien roca escotoreando Con buenos amigos que con buenas obras me he ganado Aquí estoy pa' respaldarlos, al igual lo han demostrado Que en cualquier momento, en cualquier situación han contestado Han contestado Han respaldado Han apoyado Dejando a mi hideaway Y ya escribo Con ya David Lo han hecho Lo ha 보는 Gracias por ver el video.